Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, entonces soy Zaineron Bienvenidos a mi canal, bienvenidos una vez más ¡Hola! El día de hoy me encuentro en lo que viene siendo la primera feria anime de aquí de la ciudad de San Francisco Y estoy muy emocionado, he llegado incluso temprano y todo Pero ya están aquí atrás, se puede escuchar, creo que está cantando Laura ahí Y nada, vamos a darle y vamos a ver que aquí nos encontramos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buendol, una cartera de Yasuo Pero sería muy raro tener una cartera de Yasuo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No con tanta fuerza, te puedes romper ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!